Seguimos vivos de pie y con la solvencia de podernos llamar el noticiero de los jalapanecos 11 años de incomodar a las autoridades corruptas, criminales y delincuentes que a pesar de las intimidaciones no han podido con este medio de comunicación Tienen hasta este viernes para la revisión de los documentos para los proyectos 2024 Esto en fondos extraordinario Así lo dio a conocer el ingeniero Manuel Cárcamo, delegado interino de CEGEPLAN En los proyectos 2024 el plazo para presentar información en la delegación departamental de CEGEPLAN se venció el día 15 de noviembre En este momento tenemos después de 15 hasta el día 29 para revisión de documentación y en ese proceso estamos actualmente ¿Hay que subirlo luego al sistema o qué te adviene después? Bueno, de hecho el sistema se cierra el día de mañana viernes que es el último día hábil del mes de noviembre Posterior a esta fecha habría que esperar instrucciones sobre todo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural para ver cuál será el proceso si es que algún proyecto no llegara a cumplir con toda la documentación respectiva Los proyectos corresponden al ejercicio fiscal 2024 aunque en el Congreso pues se aprobó una ley en donde no va a quedar ningún proyecto de arrastre y si Dios lo permite en el 2025 vamos a iniciar ya con el presupuesto nuevo que fue aprobado hace escasos unos días para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net